Lectura de la Carta a los Hebreos Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de derrotar a los reyes, lo bendijo y recibió de Abraham el diezmo del botín. Su nombre significa en primer lugar rey de justicia y después rey de Salén, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios es sacerdote perpetuamente y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que no ha llegado a hacerlo en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, someten la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré, desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la ciengoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces, le dice al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Y ellos les preguntan, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano. Le extendió y su mano quedó restablecido. En cuanto salieron, los fariseos se confaularon con los serrianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esa hermosa palabra. Espíritu de Dios, venzo en nosotros y en nuestra vida para hacernos entender a través del Hijo de Dios, la misericordia, la compasión, de extender la mano a quien lo necesita. Acompañanos del amor maternal, de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, queremos que el Señor Jesús entre otra vez en la sinagoga. Encontrará allí un hombre que tenía una mano paralizada. La sinagoga es el lugar de culto donde los israelitas meditan el Antiguo Testamento en su religión judía. La concepción de enfermedad para los israelitas era signo de castigo de Dios, que eran por los pecados personales del enfermo o por culpa también de los pecados de la familia. Pero nosotros como cristianos sabemos que la enfermedad es causada por el pecado. Había un grupo de personas malintencionadas que estaban observando qué es lo que hacía el Señor para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Pero el Señor Jesús, que habla con la verdad, le irá al hombre que tiene la mano paralizada, que se levantara y se colocara ahí en medio. Ahora el Señor les hará unas preguntas. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Porque los fariseos y los escribas se les olvidaba la misericordia, porque juzgaban a primera vista. Porque lo importante para ellos era cumplir la ley, sin importar lo que la otra persona estuviera viviendo. Ahora nosotros como hijos de Dios también se nos preguntará, ¿estamos teniendo caridad con nuestro prójimo o al contrario? ¿Lo estamos señalando, juzgando, sin escucharlo? Te invito a que revises cómo es tu actitud con tu prójimo. Nos sigue diciendo este texto del Evangelio en el verso 3, que ellos callaban, ¿qué hará el Señor? Echando en torno una mirada de ira, dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano, la extendió y su mano quedó restablecida. Veremos en otros puntos del Evangelio que el Señor Jesús se impone con esta mirada penetrante que rompe toda barrera y toca en lo vivo del corazón de los que están en su alrededor. Es una mirada que si es aceptada, suscitará conversión y salvación, y si es rechazada, deja la dureza en el corazón y el fracaso. Porque el Evangelio nos relata que el Señor tiene ira contra ellos. Esta expresión no se encuentra en los pasajes paralelos del Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, tal vez a causa de algún reparo de atribuir a Jesús estas emociones, que el Evangelio de San Marco nos mostrará. La franqueza y la sencillez es mostrarnos la humanidad del Señor ante la injusticia. Pero esta ira que siente el Señor no implica rencor, manifestará su reacción frente a gente que a causa de su apego a la ley se vuelve insensible a los valores más fundamentales de la palabra de los profetas. Por eso el Señor está dolido, por esa dureza de su corazón. Esto es para indicar la actitud interior de estos fariseos acudiendo a una palabra que deriva de un verbo cuyo significado es endurecerse como una piedra. En este contexto la palabra significa ser razón y ceguera en la mente. Notemos que en el Evangelio de San Marcos el Señor usa el mismo término en forma verbal, en otros dos casos, para referirse a los mismos apóstoles que rehusan reconocer las nuevas señales que Él coloca delante de sus ojos. En San Marcos, capítulo 6, verso 52. Cuando el Señor camina sobre el agua, en ese momento habrá una gran tempestad. Piensan que el Señor es un fantasma, pero para que ellos sepan que es el Señor, le dirá, Soy yo, no teman. El Señor subirá a la barca con ellos, y el viento cesa. Ellos estaban asombrados, ya que no habían entendido lo de los panes, porque tenían la mente cerrada. Y en San Marcos, capítulo 8, verso 17. Ceguera a los discípulos, dejándolos, se embarcó de nuevo y pasó a la otra orilla. Se habían olvidado de llevar pan, y solo tenían un pan en la barca. Él les daba esta recomendación, estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Pero ellos, ¿qué hicieron? Discutían, porque no tenían pan. Cayendo en la cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen acaso la mente cerrada? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? El Señor les recordará el gran milagro que hizo a cinco mil hombres. ¿Cuántas canastas llenas de sobra recogieron? Me contestaron, doce. Y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántos canastas de sobra recogieron? Respondieron, siete. Entonces les dijo, ¿todavía no comprenden? El Señor les exhorta, para entender que está primero la misericordia, que la ley. En otro pasaje, esta palabra se pone en los labios de Jesús que reprocha a los fariseos, porque han interpretado mal la palabra de Dios. San Marcos capítulo 10, verso 5. El Señor se encaminaba en el territorio de Judea, al otro lado del Jordán. Se acercará a él una gran multitud, pero también estarán los fariseos para ponerlo a prueba. Le preguntaron, ¿puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó, ¿qué les mandó Moisés? Respondieron, Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo, porque son duros de corazón. Escribió Moisés semejante precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso abandona hombre y mujer a su padre y a su madre. Se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Señor tendrá misericordia. Con este hombre su mano paralizada lo sanará. Al hacer esto, el Señor indinará a los fariseos que se confabularán con los heredianos para acabar con él. Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son los heredianos? Es un grupo político judío que son amigos y partidarios de Herodes Antipas, rey de Judea, que estaba bajo el control del procurador romano. Aunque entre los fariseos y los heredianos no habían buenas relaciones. Se puede comprender que podían aliarse frente a un adversario común, que es querer callar al Hijo de Dios que anuncia la verdad. Los fariseos están allí prontos para acusarlo. Porque ellos quieren la ley y la observancia del sábado, que arroja siempre a Dios fuera de la humanidad. No están dispuestos a reconocer al Hijo de Dios, que ha sido enviado por el Padre para salvar a la humanidad. A su objeción implícita acerca de la licitud, o no de una curación prohibida por otra parte en día de sábado, el Señor Jesús no da una respuesta en el plano legalista. Realiza un salto cualitativo e ilustra al explicar el significado de este milagro, el sentido de toda su obra. En este milagro, así como también en todos los otros, no se trata de simple curación. El hecho de que Jesús actúa precisamente en el día sábado, significa que está llegando a su cumplimiento la bondad de la creación, la obra buena por excelencia, donde la creación es salvada del mal y de la muerte, y alcanza su séptimo día. En efecto, el Señor Jesús responderá diciendo, ¿Es lícito salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Por consiguiente, el Señor Jesús interpreta en sentido escatológico el milagro que está a punto de obrar. La curación en día de sábado es señal del don de la vida y de la resurrección de los muertos, como en San Juan capítulo 5, verso del 17 al 25. Toda la obra del Señor Jesús lo hace y lo que dice, sucede siempre y solo para salvar la vida. Como toda la humanidad, el paralítico extenderá el brazo y abrirá la mano para acoger este don del sábado, la plenitud de la vida de Dios. La ley era ya una señal de esta vida, la prefiguración de este don de Dios. Los fariseos, sin embargo, prefieren su señal de la cual están seguros a la realidad. San Marcos capítulo 8, verso del 10 al 13. En la cual uno debe perderse. Ellos optan por la letra que mata, no por el espíritu que edifica. Por eso el Señor Jesús enseñará dos mandamientos bien importantes. Escucha Israel. El Señor y nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. San Marcos capítulo 12, verso del 28 al 32. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, Tú que nos amas, nos has enviado a Tu Hijo Jesús, para mostrarnos el reino, la buena noticia, que está acompañada del amor, de la misericordia, de saber escuchar el corazón de nuestro prójimo, para que así pueda encontrar la vida en Ti. A la luz del Espíritu Santo, podamos recibir estos regalos, que transforman nuestro corazón, que nos da paso firmes en la fe. Para unirnos al corazón de la iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros. Para enseñar el amor, que somos hijos de Dios, para sanar y limpiar toda herida que hay en el corazón, que se vaya toda tristeza, soledad, angustia, depresión, pensamientos negativos que llevan al fracaso, y que por desesperación, tomas decisiones a la ligera. Buscando los brujos, para que te adivinen el futuro, para tener fama, fortuna, que te vaya bien en el amor, en la salud, practicando baños, los riegos, cargando amuletos, creyendo que con ello, vas a salir adelante. Pero es la forma en que el diablo, viene a engañar, a destruir, a los hijos de Dios, llevándolos al abismo en la muerte. O aquellas personas, se han dejado consumir en los vicios, en el alcohol, la drogación, la pornografía, juegos al azar, que cada vez te consumen, en los vacíos, miedos, que te llevan a la inseguridad, a esa inestabilidad emocional. Renuncia al pecado, para vivir en la libertad, de los hijos de Dios. El Señor quiere entrar en tu vida, para hacer cosas grandes, y maravillosas, y así puedas dar testimonio, del amor de Dios, que ante estos momentos de pandemia, sea ser un alto en el camino, renunciar al pecado, asumir compromisos, de ser bendición, unos a otros, orar por las naciones, y los gobernantes, para que sepan dirigir una nación, y alejar toda ley de muerte, crear proyectos, para dar dignidad, al ser humano, y sepamos ser bendición, unos a otros, que sigamos orando, por las familias, que son el fundamento, de la sociedad, el amor del hombre y la mujer, que se unen en santo matrimonio, y bendecir, sus generaciones futuras, que clamamos al Señor, por la vida de nuestros hermanos, que han sido contagiados, por el coronavirus, para que se aleje todo espíritu de muerte, la sangre preciosa de Jesús, lo sane, como también seguimos orando, por otros hermanos nuestros, que sufren distintas enfermedades, en su cuerpo, como también en la parte mental, pedimos a la sangre preciosa de Jesús, con sus llagas benditas, para ver sus milagros de amor, para que estos hermanos, que están enfermos, puedan ser sanos, libres, y así puedan dar testimonio, de los milagros de Dios, en sus vidas, ahora entrega tu petición, tu necesidad, sé que hay momentos difíciles, pero te invito a ser aguerrido, a través de la oración, reclamar sus promesas, a través de su palabra, vivir, el regalo de la Eucaristía, Cristo que quiere habitar, en nuestros corazones, para que así sepamos esperar, en el Caerós, en el tiempo de la bendición de Dios, porque Él hace las cosas nuevas, ahora nos preparamos, para recibir la bendición, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciendos a ustedes, y les acompaño siempre, Amén. Dios que nos ama, se manifestó en su Hijo Jesús, para amarnos, y salvarnos del pecado, de la muerte, que como Hijo de Dios, debemos llevar el amor, construir la paz, tender la mano al que lo necesita, para que así podamos ver, las bendiciones del cielo, en nuestros hermanos, juntos podemos construir, un mundo mejor, bendiciones del cielo, Bendiciones del Cielo, no se te olvide, seguirme en las redes sociales, Padres y Franco, compartiendo los regalos del cielo, ¡Gracias por ver el video!